Música Hola, buenas ¿Qué pasa? Buenas tardes Ahora sí, ahora sí que eres tú ¿Qué tal estás? Ya hemos grabado, ya hemos grabado Ya se ha ido el Me fui ya vuelto al show Bueno, acabamos de grabar el vídeo de presentación de la Huesca 108 de las primeras sensaciones y cómo va a ser la ruta y demás Buenas tardes y bienvenidos al Pregunticas y Respuestas número 26 Hacía mogollón que no subíamos Hacíamos mogollón que no salíamos en bicicleta que no nos juntábamos que dice Jesús que estaba enfadado conmigo y realmente yo estaba enfadado con él Eso no es cierto Hombre, cabrón, que sí me decía, vamos a salir y decía yo, no y cuando te decía yo, vamos a salir y decías tú, ah bueno, yo no te lo he dicho nunca estaba enfadado yo Bueno, vamos a ver, venga, a ver Bueno, vamos a ver Preguntas y respuestas Vamos a empezar con David Hernández Hola David, muy buenas ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu consulta? Yo siempre que me cruzo con uno del molino saludo, no sea Jesús que esté grabando Otra preguntita ¿Cuándo pensáis que se normalizará el suministro de bicicletas? Fernando, vétete, rígida de carbono ¿Qué tienes previsto recibir? Vale, vamos a ver suministro de bicicletas está la cosa muy, muy, muy jodida están todos los fabricantes que faltan cuadros, materiales, repuestos de Shimano en Shimano ya nos han dicho hacer la previsión para todo 2022 ¿Cuántas cadenas voy a tener que poner en la tienda en diciembre de 2022? Que si eso ya... Bueno, pues he tenido ya que hacer un pedido de programación de todo el año pero tanto yo como todas las tiendas de bicicletas porque no es... necesito una cadena, la pido y viene no, es que si no la has pedido con un año de antelación no vas a tener esa cadena ¿Cómo nos han jodido los chinones? Pues sí, es que estuvieron un mes parados un huevo, es por la pandemia un huevo y las empresas con los chips puede ser que la GM esté mandando a casa a la gente porque no hay chips pero tú sabes la cantidad de chips que caben en una furgoneta deslocalización se ha mandado todo a fabricar en la China este móvil fabricado en la China este casco fabricado las gafas por supuesto que son chinas es lo que aquí en Europa no se fabrica nada y es un error, es un error ahora los empresarios gordos tendrían que decir vamos a montar aquí empresas en Europa para que esto no vuelva a pasar ya pero que las gafas esas que te han costado 10 euros pues si te las comprases aquí en Europa costarían 40 porque aquí en Europa hay mogollón de impuestos un montón de papeles un montón de hay que pagar a los funcionarios bueno los funcionarios tienen que pagar la seguridad social a los que se jubilan bueno lo dicho no se va a normalizar la situación de las bicicletas para días para días para días esto ha sido la tercera guerra mundial vale y lo que queda y lo que queda la segunda prevista bicicletas de carbono que tienes prevista a ver hubo unos años en los que la bicicleta rígida de carbono se vendía muchísimo era una pasada lo que se vendía la bicicleta rígida de carbono se ha parado la bicicleta rígida de carbono cada día está más parada ahora la gente tiende a doble 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 bueno pues vale lo que quieras yo como usuario de doble te puedo decir que la doble puedes llegar a disfrutarla mucho más que una rígida que pesa menos la rígida que es más barata sí sí pero la doble son un puntazo lo que voy a ir recibiendo es otro vale vale es lo que más se me está demandando si se demanda pues exactamente si me demandan rígida de carbono pues rígida de carbono pues ha jugado a demandar ha jugado ay dios mío bueno ya está la pregunta hecha si venga siguiente Jaime receta cd gracias una vez más por responder a mi pregunta pareja me lo paso en grande con vuestros vídeos mi preguntica hay mucha diferencia entre simano 105 y ultegra no realmente porque a la hora de comprar una 19 si la quieres en ultegra sube bastante el precio 300 euros 400 euros exacto si lo que es el grupo realmente no no hay diferencia eh actualmente actualmente a ver diferencia si que diferencias la maneta mira perdón la maneta de aquí del 105 es de aluminio la de ultegra es de fibra de carbono los mecanismos también están un poco más conseguidos un poco más hasta luego chavales bueno son un poco más precisos están mejor realizados los del ultegra que los del 105 pero las diferencias son muy 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 pequeñas son los dos de las mismas velocidades el peso estaríamos hablando 100 gramos arriba 100 gramos abajo vamos yo voy con 105 yo estoy encantado salvo los puentes de freno que son ultegra bueno lo demás es todo 105 y que el 105 no te da un solo problema pero 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 noticia noticia bomba hay rumores rumores de que dentro de poco va a cambiar la cosa y si que va a haber mucha diferencia entre el 105 y el 1 bueno contestada pregunta josé manuel salas josé manuel salas preguntiga para el próximo 26 este es el nuestro 26 ah el número 26 vale vale el día que nació mi hijo 26 qué opinión tenéis del nuevo concepto de e-bikes ligeras y de carretera grave con asistencia que están entrando fuerte en el mercado tú lo has metido caña con las dobles ahora defiende las e-bikes que yo tengo también defiende las e-bikes a ver es un hecho que las e-bikes cada día se ven más y se van a quedar y se van a vender muchísimo y se siguen vendiendo pero hay amigos las baterías ahí tenemos el problema las baterías duran tres años cuatro años cuando se te va la batería a la mierda la bicicleta se te queda a ladrillo entonces asegúrate mucho muy bien de que la bicicleta que te compres y el que adquieras de segunda mano que tiene una garantía y que tiene un cierto una cierta marca que te va a dar unos repuestos a largo plazo ha sacado ahora una ley que tiene que haber repuesto para 20 años de todo lo que te compras 20 años en europa o en la china ah porque las bicicletas las fabrican en la china en europa pero la marca te la está dando por ejemplo los que te compras me guían bueno pues eso el tema de las baterías ahí está el problema y lo de bicicletas ligeras con baterías más pequeñas y demás hombre empezaron con 25 kilos ya están en 17 ya ya 17 kilos pero vamos a ver las baterías están hechas litio con plomos con esas cosas pesan un huevo entonces si la bicicleta te pesa menos la que te compras de 17 kilos la pagas bueno la bicicleta que pesa menos es porque la batería pesa menos porque es más pequeña o es muchas perras en carbono o porque pesan menos qué opino de las bicicletas así ligeras bueno es otro concepto más los fabricantes van a meter material material unos con mucha capacidad porque también hay batería de 700 y pico 700 800 kilovatios no sé qué van a meter de todo y lo que más demanda la gente y lo que más se compre eso es lo que lo que irá para adelante entonces están probando venga va bueno Mateo Tortosa Rodríguez buenas noches patrimonio del ciclismo globero gracias que amenos y divertidos nos hacéis los lunes gracias por vuestro tiempo ahí va mi pregunta personal qué es lo que más destacaríais el uno del otro sobre la bicicleta y una segunda aprovecho la oportunidad qué youtubers del ciclismo admiráis más y por qué muchas gracias chicos seguid así pues no sé qué contestarte la primera pregunta y no sé qué contestarte la segunda qué he admirado de ti como ciclista como persona como youtube cuidado eh cuidado lo que vas a decir paso palabra como dice la llamada que se me saca se me abre la mano como a los mangrejos sabes joder yo que sé hace falta ser desgraciado que no sabe qué decir de su amigo eh pero es que me preguntas qué diría yo de mi hijo y tampoco sabría exactamente qué decir de todas tú eres una mala persona eres lo peor que hay aquí bueno ya ha contestado la primera pregunta es un picota un picota le haces así y el tío ya saca las uñas eso es lo que más me gusta de Jesús que entra al tramo que hay gente que le coges le tiras así la caña y no pica sabes y Jesús le tiras y entra ahí al tramo me gusta picarle me gusta eso está guay que entra al tramo que se puede se puede ahí picar y lo segundo que era y yo soy una mala persona según ¿qué youtubers del ciclismo aspiras más y por qué? ¿qué youtubers del ciclismo aspiras más y por qué? y acá también youtubers se podría decir que soy unos cuantos el colegas Tomasti los bikineros el Odey Hill Daniel Reis los grandes ¿no? ¿a cuál admiro más de todos? no sé de todos se saca un poco cada uno tiene su estilo cada uno tiene nosotros tenemos nuestro estilo los demás tienen otro estilo entonces vas aprendiendo y te van gustando una cosa vas cogiendo una cosita de uno, otra cosita de otro lo mejor es ver todos los vídeos todos los vídeos tienes tiempo en el baño cuando vas al baño esos cinco minutos sin que entre tu hijo en la puerta estés ahí sentado y entre hola papi papi pero me puedes dejar dos minutos tranquilo ni eso ni eso ¿sabes? pero esto no me lo cuentas ay lo que yo digo de Fernando es generosidad ¿eh? esa es la palabra eso es lo que opino yo de él ¿sabes? aparte de graciao ¿sabes? un salamero y un pelota es un pelota talamero no es realista joder venga bueno Pelayo Rubín las badanas de los culoz llegan a perder eficacia a lo largo del tiempo por supuesto si 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 bueno cuando son nuevas hay una pasada que bien van conforme van pasando los kilómetros la compra es buena ¿eh? y las malas igual bueno las malas las malas se notan ya el primer día pero las buenas si cuando van pasando kilómetros pues se van chafando van perdiendo eficacia se quedan más blanditas y entonces bueno como todo todo lleva un desgaste cada cierto tiempo hay que cambiar hombre así es hay gente que aún va con los mayores de estos de colores de lilas amarillos fluos y de muchos color bueno jose rb que os parece la moda de restaurar bicicletas antiguas para ir por ciudad a mí me chifla macho o sea yo yo hay gente que hay vídeos en youtube que veo gente que hay dos islandeses sí sí de islandia sí vale vale sí sí oye y cogen vidi macho las desmontan les quitan toda la pintura no sé me gusta me gusta la verdad eso es porque no te ha tocado a ti hacerlo no no yo no sé cuando tienes que desmontar bueno pues te explico yo no sé pero verlo en un vídeo mola cuando tienes que desmontar una bicicleta de esas antiguas y resulta que si un tornillo está pasado de rosca que si el otro no te sale que si luego no tienes repuestos de esta chaveta para esta pieza luego aparte eso quién lo paga o sea porque es muy bonito una bicicleta antigua yo imagino que si yo te llevo a ti un mierdolo y sabes lo que cuesta pero un mierdolo de bici sí yo te digo toma me la restauras me la pintas con estos colores y tal hombre ya habrá un presupuesto ya que tú me harás yo te puedo hacer un presupuesto alguien me dirá pues 700 vale pues toma pero cómo vas a pagar 700 euros y por 700 euros te puedes comprar una de carbono pero hay gente que no quiere tener una nueva de carbono quiere restaurar una quedada a lo mejor de su abuelo o del susuncorda bueno pues a lo que te voy es que lo que por ejemplo lo que he visto yo en la tienda es que es muchísimo trabajo porque cuesta el doble tanto de encontrar repuestos como hacer las propias reparaciones porque tienes que desmontarlo todo tienes que limpiarlo todo tienes que ajustarlo todo tienes que cambiar todas las bolas y luego además vale una pasta porque es mi mano de obra más el pintar el cuadro el llevar las piezas a cromar luego a dejarlas bonitas a pedir repuestos los repuestos para que sean de una cierta calidad son súper más caros o sea porque los repuestos convencionales pues hay así pero de cosas muy puntuales más antiguas o no compatibles yo entiendo que el que quiere restaurarla es por eso eh que le da igual lo que cueste mirad que pasa con muchas fichis mucha gente que llega y se transforma la bicicleta es otra es otro mundillo es otro mundillo es otro rollo pero que no es venga tengo una bicicleta vieja por 50 euros me la van a ir a restaurar y me la voy a pintar no 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 por 50 euros ya casi por preguntar a ver pero no es una tienda o sea te lo haces tú y te pasa igual con los pinturas botes de decapante botes de anti oxidante botes de pintura bueno 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 y el follón de obra que no es un día y luego no te pongas en el salón un domingo a hacerlo porque va a llegar la mujer y te va a decir esto como lo va a limpiar y no coja las cortinas del salón a limpiar bueno Débora Bikers Jesús ¿cuántas carreras o ciclos turistas has tenido que abandonar por avería? pues mira me acordaré una vez solo he tenido que abandonar me acordaré toda la vida y fue en la fíjate hace cuatro años cinco años tú en la primera Santuario de Rodanas ¿qué hice? ¿qué te pasó? de momento yo era de los que decían eso de 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 las ruedas de el tubeless de tubeless a las ruedas y tal eso es una tonta una tonta yo siempre iba con una cubierta en el una cámara pues pinche llegando a la primera subida que eran el kilómetro veintiuno me parece cuando ya llegas arriba del todo que no había una sola sombra pues ahí pinche vale o sea pinche revienté la cámara me pongo a cambiarla la saco meto la camarita ya lo que me di cuenta la de delante en el suelo también ¿y ya no tenías más? ya había pinchado no tenía nada más pues nada voy a esperar a que venga el coche escoba eran las doce de la mañana todo el solano en el merde a mitad de junio ¿que coche escoba va a venir? coño que vino el coche de escoba venía detrás del último pues me llevaron y me tuvieron que bajar pero yo tumbado detrás porque me dio una insolación ahí al sol madre de dios en la primera trepa guiscos ahí ¿que me pasó? la patilla la patilla de las coñas pero justo fue al lado del mecánico macho o sea hasta para tener un fallo hay que tener clase antes de subir el el segundo puerto el ¿cuál es el puerto de la... está el corte Fablo y Petralba el puerto Petralba antes de subir el puerto Petralba estaba ahí el habituadamente y el mecánico y me miré y llevaba la patilla completamente rodada y me la arregló esas han sido las dos únicas veces que abandonar solo chantoreo de rodas pues guay bueno esperemos que os haya gustado ah ya no hay más preguntas no no ya está eran siete las últimas siete ya no hay más con esta última casi me duermo eh pero bueno si yo también yo también que casi bueno ya está ya no hay más preguntas ala ya no preguntéis más a tomar por saco hemos llegado hasta el 26 hasta aquí oye que queréis preguntar claro que si allá abajo o que no pues plegamos ya el chiquito te voy a hacer una cosa te voy a hacer una sugerencia que el otro día lo oí podríamos coger y al final de cada vídeo hacer una de las preguntas o poner una especie de consejo un briconsejo al final de cada uno de los vídeos ah vale una idea cojonuda vale pues venga no nos la copies eh los demás youtubers no nos la copies que esa es... dispara vamos a hacer un briconsejo hombre pero para el próximo hombre pues ya lo dejamos aquí bueno va venga va venga va un briconsejo una de las cosas que me pasa me pasa muy habitualmente las cadenas eh mantenimiento de la cadena hay que coger fíjate ahora fíjate ahora de la mierda esta macho no me dejes el briconsejo perdón a ver tengo muchos problemas de que a la gente le salta los piñones hay que ponerse el medidor de cadena ¿tú tienes medidor de cadena? sí pues hay que medir las cadenas cada cierto tiempo para asegurarse de las holguras porque si no desgasta los piñones y desgasta los platos que me está viniendo a la tienda así briconsejo uno medidor de cadena cada tres meses cuatro meses para ir controlando el desgaste esta tiene quince días eh que la pusimos el otro día en la tienda y fin bueno chao chao